Después de dibujar el edificio en Dialux Evo, no se observa el dibujo alto que ha importado en el espacio de trabajo. Esto es algo que te puede suceder y hoy te voy a mostrar cómo solucionarlo. Buen día, mi nombre es José Manuel y me complace darte la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, primero comentarte que este problema se debe a que cuando nosotros dibujamos el edificio, Dialux Evo cambia la herramienta construcción de plantas y edificios y también a la nueva vista que acaba de crear, planta nivel 1. Entonces, al parecer, con este cambio debemos marcar que muestre el plano en esta vista. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a la cinta donde tenemos todas las vistas y en mostrar planos, hacemos un clic en este pequeño triángulo. Ahora, estamos observando que nuestro plano importado no está seleccionado para mostrarse en esta vista. Entonces, para observarlo en el espacio de trabajo, hacemos clic en este cuadro. Listo, ya lo estamos observando. Y bueno, ahora para continuar con el desarrollo del proyecto, te invito a que veas este video. Nos vemos en el próximo para seguir aprendiendo sobre Dialux Evo.